A las 18 horas estamos inaugurando una nueva muestra cultural, en este caso de la mano del Grupo de Gestoras Culturales TDF. La muestra está relacionada a las reservas naturales de nuestra ciudad y se llama Nuestra Ushuaia Naturaleza Única. Así que yo sé que ellas también lo están haciendo, nosotros aprovechamos a invitar a toda la comunidad porque realmente también tiene que ver con la concientización y por ahí con traernos a conciencia de cuántas reservas naturales tenemos hoy en nuestra ciudad. Así que maravilloso. Tenemos entendido que una vez finalizado esto de la muestra habrá una actividad para los más pequeños. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Así es. En el marco de las estaciones de arte que nosotros venimos realizando todas las semanas, los días miércoles, es que nosotros charlando con las chicas le comentamos esto y es como que estuvimos charlando un poco de ver de enmarcar y hacer algo en conjunto. Desde la estación de arte y con la temática de la muestra de nuestra Ushuaia Naturaleza Única. Ellas invitaron a la artista local Sabrina Laurencio y es la que va a llevar adelante la estación de arte del CCNA, esta vez con la temática relacionada a reservas naturales y con la misma dinámica que es con los niños a partir de los cuatro años, sin tope de edad, una actividad libre y gratuita. Así que los esperamos también este miércoles en una nueva estación de arte y esta vez acompañado por el grupo de gestoras culturales TDF y la artista local Sabrina Laurencio. Teniendo en cuenta que esta jornada de estación del arte será algo distinta a las que venían pasando, ¿habrá un cupo, algún limitante, algún periodo de inscripción que deban saber vecinos y vecinas que quieran participar? Así es. Nosotros venimos con la modalidad de preinscripción a través de formularios que los publicamos en nuestras redes sociales o también de forma individual cuando las personas vienen y se acercan acá a nuestro espacio. Nosotros tomamos todos los datos y vamos realizando la inscripción. En este caso, también por un orden y para que todo salga, digamos, armoñoso y perfecto, va a ser también con preinscripción, ¿sí? Así que estén atentos a nuestras redes sociales. Las mismas chicas del grupo de gestoras culturales TDF también van a poder compartir el link de inscripción de este formulario. Así que, y cualquier duda, nos escriben a través de nuestras redes sociales o se acercan al espacio y, bueno, ahí nosotros vamos a poder contarles cómo va a ser la dinámica, que es muy parecida. Digamos, no hay un tope reducido de niños y niñas que se puedan inscribir a la actividad, ¿sí? Está estipulado y pensado, ya lo estamos diagramando con un grupo de hasta 40 niños. Podemos, digamos, que sea en orden y en excelencia. Así que los esperamos a todos. Gracias por ver el video.